y la tranquilidad y la convivencia social. En ese sentido, la banca es un agente que permite el desarrollo económico y social al acercar servicios financieros a través de 1.148 usuarios registrados en equidad con un crecimiento del 4.200. El sector bancario en Puebla genera 9.150 empleos y representa producción fruta total de 4.803 millones de pesos. En los últimos tres años, ya que en el trimestre del 2022, la banca suma en la acción española vivienda de 420 millones de dólares con los agentes de España, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Suiza, reflejo de la comunidad del Estado de la República. Hoy establecemos el canal de diálogo que permanecerá abierto para seguir adelante.